Dios me les bendiga a cada uno de ustedes espero se encuentren bien hoy bendito Dios no fui a trabajar fíjense que ayer salí a las ocho y media de la noche entramos a las siete de la mañana para hacer algunas horas y ya no tener que ir hoy ya que la agencia decidió realmente no sé por qué que estuviéramos todos en descanso y pues me parece bien descansar descansar en sí pues no porque siempre tengo cosas que hacer de hecho que los días que no trabajo siempre estoy tratando de hacer lo más que pueda y pues bueno ahora me dirijo hacia él la iglesia en donde yo trabajaba antes hemos rentado allí para un este un gender review no sé cómo se llama eso en español a ver déjenme les trato de pensar aquí para encontrar el para descubrir el género del bebé está embarazada la hija de una hermana de la iglesia entonces pues ella me ha pedido de favor de que si le ayudo entonces pues ya saben ya vengo aquí con todo mí con todo millón que y pues bueno eso es lo que voy a hacer ahorita ahorita les muestro ahí cómo vamos a poner será de las cosas que ya tengo obviamente siempre trato de usar todo lo que lo que ya he comprado y pues obvio que cuando agregó cosas por alguna u otra razón pues se van agregando ahí a mi colección de cosas y así de esa manera pues puedo ir reutilizando todo verdad en esta ocasión voy a usar las cosas que usted para la boda de mi prima elisa ya que ella tuvo ese color muy bonito azul ese dusty blue que se llama y entonces para la quinceañera de mi hija noemi usamos es el dusty pink verdad ese rosa ese rosita entonces pues aquí como no sabemos si es niña o niño yo soy del team niña yo realmente creo que es niña porque ya le hicieron creo tres ultrasonidos y hasta el tercero se ver las primeras dos veces no 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 se dejaba ver el bebito y pues bueno yo creo que es niña entonces me pondré algo rosa el día de mañana bueno pues ya una vez más estamos aquí pero fíjense que voy a mandar les decir a que si por favor nos cierran este todo aquí porque no necesitamos ese espacio para allá bueno ahorita vamos a ver así está aquí ahorita vamos a transformar todo este asunto no sé si alcanzan a ver estas lucecitas pero miren va a quedar muy muy bonito bueno por pues ya vamos así creo que ha quedado muy bonito este ahorita voy a poner a unas nubes de este lado y un de un bebito que también este compró en beatriz entonces el único problema que estamos teniendo es este no traje el otro backdrop de este entonces no se lo pedí a mi hermana con tiempo y puse un mantel aquí aquí vamos a poner unos dulces yo creo entonces estoy tratando de ver si pongo globos así colgando para ver si se se mira mejor este miren qué bonito lo voy a poner aquí también y pues bueno está quedando así de esta manera déjenme les muestro todavía tenemos aquí muchos globos que vamos a hacer pero miren qué bonito ahorita les voy a grabar cuando ya terminemos entonces pues así así se va viendo desde la única manera que pude pensar en poner este es un mantel redondo entonces éste lo he llenado nada más de globos voy a poner estos colguijes y ya lo vamos a poner atrás este también tiene lucecitas si se va a ver bonito no se si lo alcanzan a ver o no pero se pone azul y rosa entonces y bueno esto es las cosas que pondremos aquí ya las acomodaremos mañana si se va a ver ¡Gracias! So does anybody want to? I know ¡Gracias! 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 Everybody ready? 1 2 3